Lo hemos vuelto a escuchar a las puertas del Santa Mónica. Es una broma y ya está. La hacen como amigos. Dicen que solo es un pique habitual entre colegios. Y que no se sienten ofendidas. Les decimos no sé qué, luego ellos nos contestan. Entonces es que al final es un juego que nos hacemos entre nosotros. Exalumnas aseguran que estos gritos... ...eran constantes. Se normalizaba porque el Mónica es putas, era diario. Lo que pasa es que ya estamos aprendiendo a que no se puede permitir este tipo de comentarios. Preguntamos en el campus, todos han visto las imágenes. Son prácticas absolutamente repudiables. El hecho de que sea una tradición no quiere decir que sea algo bueno. A mí me ofende y aunque no haya sido algo directamente hacia mí, sí que es un mensaje que se está dando en general a las mujeres. Esa es la base de la denuncia presentada ante la Fiscalía para investigar si es un delito de odio. Es un acto denigrante. Es muy importante poner un freno y no normalizar un lenguaje y una cultura machista y misógena. Para los expertos esta normalización está detrás de muchas opiniones que disculpan estas actitudes. Unas disculpas que también son aprendidas. A medida que en la pubertad la sociedad te va diciendo que es normal, que incluso debes sentirte bien si los hombres desean poseer tu cuerpo, hay una dificultad para entenderte a ti misma de qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Y la polémica no para. Alemania, a través de su embajada en Madrid, ha condenado hoy estos hechos y algo más. ¡Y nazi pacto! Los saludos nazis que aparecen en otros vídeos del mismo colegio mayor. ¡Gracias a la salida!